Pa' que preocuparme más y más es lo que debo Pa' que si he visto como todo lo haces nuevo Aquí está mi voluntad, yo te cedo el relevo No quiero correr por mí, de aquí no me muevo Si en tu mano estoy, todo va a estar bien Yo sé que lo voy, tú lo harás también Si en tu mano estoy, todo va a estar bien Yo sé que lo voy, tú lo harás también Buena y agradable es tu voluntad Quiero mis sueños si tú no estás Por más grande que se vea la dificultad La superas con tu majestad Tú eres el dueño de todo Yo no tengo que entender el modo Yo estoy segura en tus manos Nada gano si me afano Alma mía, ¿por qué tú te abates? Si Dios siempre llega al rescate Salvación mía, salvación mía En el temprano voy a enamorarte Si en tu mano estoy, todo va a estar bien Yo sé que hoy, tú lo harás también Si en tu mano estoy, todo va a estar bien Yo sé que hoy, tú lo harás también Es que tú llegas tarde Es que no llegas a mi tiempo Si no a tu tiempo Te esperaré con tarde Que sepan a los que contemplo Y sé tu ejemplo Siento que las montañas no se mueven Que el grano de mosca se usa para aguas cuando llueve Que los segundos no son breves Que no soporta de otra prueba más que me pruebe Pero, pero, ¿por qué me afano? Me gana lo de humano Si en medio del tormento yo siempre he visto tu mano Porque se abate el alma mía Hoy, si en tu mano estoy, si en tu mano estoy Si en tu mano estoy Todo va a estar bien Yo sé que hoy, tú lo harás también Si en tu mano estoy Hoy, todo va a estar bien Yo sé que hoy, tú lo harás también Oye, Gabriel Dime, Alex Si en la mano de Dios Así sí que sí Amén Sube, sube, sube Si no es así, no quiero nada Dependo de ti Y solo de ti, Jesús Supa Si en tu mano estoy Todo va a estar bien Yo sé que hoy, tú lo harás también Si en tu mano estoy Todo va a estar bien Yo sé que hoy, tú lo harás también ¡Ey! ¡Ey! ¡Esto es tú, el papá! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.